Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me restaura otra vez El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Y si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida Eres mi paz Eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltarás Si me faltarás soy un barco sin timón Son tus palabras, mi compás, mi dirección Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me restaura otra vez El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me restaura otra vez El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú